Yo soy Anuel y tu Karol G Yo Kid y tu Honey Queen Somos una bomba sin ping Big Bang, type of thing Porque estamos locos con los dos Solo tú y yo no entendemos Tú me vas a olvidar el reloj Imagínate en mi cama encima de mi desnudada Dándote, mirándote todo eso de atrás Y tiene el corazón de Honey Queen Tata en su rostro Su labio mío Mi cello es a John El sonido de tu voz me pone en la zona Cuando estoy contigo volando pasan las horas Contigo sin balas no se quedan mis pistolas Una digital saco conmigo a cualquier hora Me modela, deja que se quita todo Tu boca me detengo en otra nota Besar tu cuello es como una droga Comiendo y suspirando te emociona Número uno, fan de tu cuerpo Te cita cuando te lo hago lento Recuerdo comiéndome tu cuerpo Mientras que venía quería rápido y lento Soy Anuel y tu Karol G Yo Kid y tu Honey Queen Somos una bomba sin fin Big Bang Porque estamos locos en los dos Solo tú y yo no entendemos Tú me has olvidado de no Imagínate en mi cama encima de mi desnudada Dándote, mirándote todo eso de atrás Y en el corazón de Honey Queen Tota en su rostro Su labio mío Mi fe ya soy yo Jagasaki Mi bebé, mi Honey Queen Que mammoña bebelín Toma whisky con Red Bull Donde quiera sus motín Con deseo me la como, me la como con whipped cream Esa loquita tiene un loco Me he discao con Rita Lee Somos una bomba de tiempo Tú envuerta, yo envuelto Te secuestro en la cama Nos pegamos como velcro Tengo un fil y un par de percos Mientras sentimos el efecto Sigue el sexo y el afecto Dos locos con mil defectos Pero nada que cambiar Lo que yo siento por ti En la movie eres la actriz Como Mr. and Mrs. Nos odiamos y nos amamos En la cama nos matamos Y aunque juntos ya no estamos Somos Jeline y Brad Pitt Tú eres mi bichota como Karol G Te gustan mayores como Becky G Tú eres mi sativa, me das energy Tú eres mi B Queen Tú eres mi bichota como Karol G Te gustan mayores como Becky G Tú eres mi sativa, me das energy Tú eres mi B Queen Imagínate en mi cama encima de mi desnudada Dándote, mirándote todo eso de atrás Y tiene el corazón de Harley Quinn Tata en su rostro Tata en su labio a mi ojo Mi feo ya está yo Versatility Lil' Wizzle Jack el Jack es aquí Dímelo Sway Sway Alba Lounge A2F Man Max Hurts Jack es aquí Yeah No voy a reunir Jackson Studios Mil Es A2F 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 Y A2F